¿Sigo viendo el cuarteto? Tenés otra diosa para presentar. ¿Sí? ¿Tienen que la invite ahora? Sí. Sí, invítala. Ella se llama Valentina Márquez, la está rompiendo también como Maggie. Las voces del cuarteto les traje yo hoy, ¿eh? ¡Qué genial! Bienvenida, Valentina. ¡Bravo, Valentina! Hermosa. Gracias, gracias, Angie. Gracias por invitarme. Por favor, un placer. ¿Vamos? ¿Hacemos cuarteto? Dale, vamos. Lo que me hizo usted, ¿eh? ¿Qué temas? ¡Arriba! ¡Báile, Morfie, baile! ¿Qué dice? Lo que me hizo usted Fue hacerme padecer La más dura experiencia Que se tiene en el amor Por las mentiras Como puñales van abriendo Mil heridas Mi corazón late más feliz día a día Por el dolor De tu desamor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Fue tan ruin, fue tan cruel Mientras llamaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Fue tan ruin, fue tan cruel Mientras amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba De mi amor Mientras amaba con pasión y con locura Mientras amaba con pasión y con locura ¿Y cómo baila la Valen? ¿Cómo baila la Valen? ¿Cómo baila la Valen? Ya estás hecha toda una cordón esa pedido La nena del cuarteto ¡Vamos Valen! Por siempre Ahí en su casa Un saludo Para toda la gente Cordova querida Lo que me hizo usted Fue hacerme padecer La más dura experiencia Que se tiene del amor Por las mentiras Como puñales van haciendo mileninas Mi corazón Mi corazón La temas débil Y a día ¿Por qué? Por el dolor Del desamor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Fue tan ruin, fue tan cruel Mientras amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba De mi amor De mi amor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Fue tan ruin, fue tan cruel Mientras amaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Fue tan río, fue tan cruel Mientras su apagaba compasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted Nunca perdonaré Lo que me hizo usted Fue tan río, fue tan cruel Mientras su apagaba compasión y con locura Usted reía y se burlaba De mi amor Bravo, bravo, bravo Fuerte un aplauso para Valentina Várquez Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!